El exjefe de Estado, Alejandro Toledo, regresará a Perú luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América aprobara su permiso de extradicción. El Ministerio Público confirmó que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradicciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para concretar su arribo a Lima. El jefe de la Oficina de Extradicciones de la Fiscalía, Alfredo Rebaza, señaló que las autoridades determinarán cuál será el procedimiento que se seguirá para el retorno del expresidente. El proceso de extradicción se había visto suspendido meses atrás, pero a finales de octubre del 2022, una corte de San Francisco reactivó la medida. Esto luego de que se revocara la medida cautelar que suspendía los trámites para que sea regresado al Perú y responda a la justicia por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht por $35 millones a cambio de otorgarle las obras de la carretera interoceánica. La revocatoria se logró gracias a una apelación del Departamento de Estado. Dicha medida permitió que la extradicción de Alejandro Toledo esté cada vez más cerca de concretarse. Finalmente, tras varios años fuera del territorio nacional, el jefe de Estado regresará para responder ante la justicia. Las autoridades aún no han informado sobre el lugar donde será recluido. La hipótesis del Ministerio Público señala que la constructora brasileña Camargo y Correa se habría supuestamente beneficiado durante el proceso de licitación del tramo 4 de la vía terrestre mencionada. El expresidente ha sido señalado por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que devolverá al Perú $686.000, dinero proveniente de las ganancias delictivas vinculadas a los actos de corrupción y soborno protagonizados por el expresidente Alejandro Toledo. En el 2013, el expresidente Toledo estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta tras descubrirse que su suegra Eva Fernenburg había comprado en Lima una casa de aproximadamente 5 millones de dólares. El dinero utilizado provenía de una empresa creada en Costa Rica cuyos fondos presuntamente provenían de los sobornos de Odebrecht. Esto informaron.